Está viendo a la presidenta de la junta directiva de vecinos del barrio ¿Cómo le va con el teletrabajo? No hombre, es una belleza cuando lo dejan a uno, vea Vea, ¿fue de que yo estoy aquí todo tranquilo, en cuarentena y me están robando la vuelta con Elena? Bueno, entonces vaya a la playa y la busca y ya Si él se contalla, contalla a los demás Sebastián no está Sebastián es un adolescente y para peores, un adolescente enamorado Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica